Hola queridos amigos luminosos, aquí estoy aparentemente sola, estoy con todos ustedes obviamente y próximamente en unos momentos más es posible que se nos una más, que en este momento está en alguna diligencia y se comprometió a llegar, apenas terminara, así que ahí vamos a esperar porque es interesante también lo que él nos va a comentar. El programa de hoy es como para mí la tercera parte de una especie de serie de prevalación que les he sugerido, que les he ido entregando, como estrategia hacia, yo diría hacia la victoria, de todo lo que tenemos como humanidad que enfrentar en este campo y enfrentarnos a nosotros mismos por sobre todo, el único nivel del viaje es lo mismo, y por supuesto generar cada vez una mayor profundidad en lo que viene a ser nuestra tarea y nuestra preparación, también las claves empiezan a manifestarse en la medida que nosotros vamos practicando. Yo me quiero referir, para iniciar esto, me quiero referir a las respuestas de las dudas del programa anterior, quiero referirme a que todo esto que está pasando, que se está como densificando, diríamos, en un proceso de creación, estamos teniendo en un trabajo, de tanto en tanto frecuencias limitadas y que generan, por supuesto, la más baja frecuencia de este campo, que es nada menos que el miedo. O sea, el miedo, recuerden que toda la fuerza, digamos, oscura, lo que el lado oscuro nuestro, por decirlo así, nuestro lado B, que la humanidad Ya existe como tal, existe la escolaridad separada, por lo tanto, en este campo, por lo tanto, están los que, digamos, tiramos más hacia la luz, digamos, y los que tiramos más hacia la oscuridad, las bajas frecuencias. Y lo que lleva a las bajas frecuencias siempre tiene que ver con el miedo, ¿ya? Es la más baja frecuencia de este campo y todos los errores creadores que nosotros tenemos son resultados justamente del miedo. Si ustedes hayan reflexionado, se van a dar cuenta que es así, ¿ya? Bueno, de esta manera, si seguimos en esto, obviamente no vamos a ir a ninguna parte con esto, cada vez se va a desificar más el tema. Y vamos a terminar en cualquiera de las reacciones que se producen, que se han producido a través de la historia nuestra, que tiene que ver con la línea catastrófica, donde las cosas aparentemente se tratan de solucionar, porque no se solucionan nunca en el fondo. Aparentemente pareciera que gana el uno, muchas veces gana el otro, a través de lo que se llaman las batallas o las complicaciones en el fondo, ¿no? Entonces, se está tratando de instalar esa polarización, que es típica de este campo, obviamente, y que es independiente de razones evidentemente válidas que existieran en ambos bandos que se están creando, digamos, ¿no? O sea, no va por ahí, no va por empezar a discutir, o pensar si hay alguien que tiene la razón o no, o sea, que es así, se está tratando esta división. Todos los que sigan, todos los que sigan estas corrientes apoyando la separación, a través, por ejemplo, de la crítica, de la difusión de informaciones armonizantes, reales o ficticias, o sea, incluso sin leerlos, sin embargo, no se guía nomás porque por el titular, por lo que va, los postean, ¿ya? Por el mero hecho de coincidir con el lado opuesto en el cual estuvieran, digamos, cualquiera de los dos, de los dos o tres o cuatro o más que hubiera que suponer entre sí, ¿no? Que separan y no separan. Con este lado, digamos, que en el fondo son verdades parciales y que se digan, digamos, con comentarios afirmando los hechos. Amigos, aquellos que siguen llevando la atención a todo acontecimiento que esté bajo frecuencia, en baja frecuencia, en lugar de maestriar y elevando frecuencia, la frecuencia, en lugar de maestriar y elevando frecuencia, que emita aquello que saque, digamos, de maestriar y elevar frecuencia, en realidad, que emitan aquello que lo saque del temor, ¿ya? Estamos haciendo unos ajustes por aquí, por eso estamos, realmente me demoré en hablar algo, porque estamos cambiando una imagen para que quede correctamente, ¿está bien? Sí, aquí sí. ¿Sí? Ya. Estamos entreparendo así con Anette, ¿recuerdan ustedes de Anette? Anette, que es prima de Anette. Y yo les contaba que tiene, aparte de sus estudios y todo, además, ella es bombera, o bombera. Y de otra vez les contaba cuando había un incidente. Porque Anette no pudo viajar en esta oportunidad y entonces ya... Ya bastante preparadita en el tema, así que de repente algunas cosas todavía que faltan al final, pero vamos con eso. Bueno, yo les decía, entonces, que había que maestriar, ¿no es cierto? Hay que elevar frecuencia, que emitan aquello que saque del temor y la ira. Todo lo que está contribuyendo a mantener la separación, y fíjense ustedes que cuando uno está en esto, que cuando uno toma partido, ¿ya? Toma partido, ¿qué le hace? No solo tomar partido, sino que más encima oponerse o enfrentarse a lo que uno ve, digamos, al otro lado, con la esquina. Aquí, a veces, ¿ya? Obviamente, como les decía, está manteniendo la separación, ¿ya? Pero es que después, que yo lo veo a veces, lo he visto en las redes, ¿no? Que incluso algunos linealistas, gente que las tengo de amigos también, ¿no? Que después se conectan, ¿no es cierto? Algunos se conectan, otros joran por la paz, otros están enviando luz, digamos, y creen que con eso está todo bien. No, amigo. O sea, no está nada de bien. Si nosotros estamos conectándonos, enviando lujo, enviando... Terminamos el ejercicio, terminamos el sentir, ¿no es cierto? En el día a día, y empezamos a comentar, a sentir el miedo, y a empezar a sacar las críticas de uno u otro lado, todo lo que estamos haciendo no es coherente, no es coherente. Pero la coherencia, si uno lo mira, digamos, que es bueno o que es malo, no importa, lo coherente es lo que lleva a la victoria, en el fondo, del evento creativo que estamos haciendo. Tiene que ir a ver una coherencia, que es una gran clave, para que una cosa funcione junto a la otra. Por lo tanto, si nosotros por un lado estamos... ...y por otro lado la estamos bajando la frecuencia, saque la confusión, ¿qué pasó ahí? Se anula, ¿no es cierto? Se anula todo. O sea, por mucho que se crea que conectándose después, volando o meditando y enviando luz, está todo bien, no es así. No me gusta cómo decir estas cosas, ¿ya? Pero creo que para hacer lo que vamos hoy día, que hoy día vamos a hacer lo que se conoce como un enlightening, por eso yo les sugería que nuestros amigos finalistas se comunicaran entre sus redes para que estemos el máximo de participantes en el ejercicio. Es esa la idea, por eso yo he estado como advirtiendo sobre estos hábitos, que no son hábitos, digamos, son hábitos humanos, o sea, tampoco estamos diciendo que sea terrible, o sea, forma parte desgraciadamente de nuestros hábitos, los hábitos de la memoria humanidad y por lo tanto es algo que nosotros tenemos que ir cambiando, reemplazando los hábitos de la memoria humanidad por la memoria del origen, que esa es en realidad nuestra meta para poder llegar a aportar a este gran cambio de manera benéfica y lograr la victoria armónica tanto por supuesto en nuestro país, en nuestra gente que somos uno, y por supuesto en el planeta entero, ¿ya? Pero sin embargo tengo que insistir, lo que dije en el programa pasado que el tema es que esto es un plan que siempre está unido, ¿ya? Y que ante la posibilidad de que el despertar de la conciencia que pueda llevar a la humanidad a una unión, liberándose del dominio en que le ha estado por miles de años, está molestando mucho y se está generando en ambas partes, mejor dicho, se está generando en ambas partes, mejor dicho, se está generando en ambas partes, está exacerbando a ambas polaridades a una imprimiéndole miedo y en otras imprimiendo violencia Entonces, está haciendo confundir, confundir una cosa mezclándola con la otra, ¿ya? Ya se está hablando de que hay un tema interesante que va a ser pequeño paréntesis escuchando a un experto en psicología, digamos, avanzada por el segundo doctorado, hablaba de cómo se va afirmando una creación estatal que se termina haciendo real y verdad Entonces, cuando más nosotros asociamos la palabra violencia al amor o delincuencia a la palabra marcado o conciencia despierta o chile despierta, en fin si tanto se dice y tanto se nombra va a terminar siendo una creación y por lo tanto nos vamos a ir poco a poco a través de nuestra propia creación auto-hundiéndonos en esta creación pues como les decía Eso tiene resultado en la malla que es la que determina la calidad de vibratoria del planeta y de la humanidad y la nuestra, digamos, como en este caso y como responsable de este punto de partida que estamos haciendo en este momento a través de este compromiso de amor pacífico para todos y por todos, digamos Bueno, ese es un poco el tema Eso sería como la primera estrategia y es que me están trayendo un tecito rico gracias, gracias, gracias por si acaso se me seca la garganta porque no estoy hablando sola ahora entonces, mientras no llegue más Bueno Yo decía entonces que yo estoy promoviendo el buscar lo que nos une lo dicho es varias oportunidades y no lo que nos desune ¿Ya? como primera estrategia el tema, el tema es que es más que buscar como digamos, un enlace así, amistoso son claves son claves de poder o sea ustedes han leído el príncipe Maquiavelo en el príncipe Maquiavelo hay un no me acuerdo como lo dicen en latín pero es dividir para reinar o sea que para poder reinar para poder dominar ¿no es cierto? hay que empezar por dividir y si nos referimos a este campo ya este campo está en las polaridades separadas ya que esto es una creación también hoy día ustedes saben que la ciencia ya avanza ha pasado más gigantado para con muchas cosas que van tendiendo a explicar esto que todo este universo sería una gran creación algunas hablan que es holográfica otras hablan que son multidimensiones las cuales nosotros vamos entrando y saliendo de una y de otra según sea la calidad de nuestras creaciones en fin algunas de las características que las hemos visto en programas dedicados especialmente a esos temas ¿no es cierto? y bueno y por eso básicamente seguir después con la profundización mucho mayor por supuesto hacia la real tarea que todos tenemos que hacer primero como individualidad como pinealista y luego como seres despiertos en una humanidad consciente queridos amigos que ve el mundo en macro no en micro no en personalidades o roles como lo hemos dicho siempre sino en el ser real que somos y su real dimensión hacia el que estamos accediendo o sea para eso y para eso antes de responder a las inquietudes del programa anterior que las tengo acá en por supuesto aquí en mi ayuda memoria ¿no es cierto? les quiero dejar un pequeño ejercicio para hacer con su familia para hacer con sus amigos con compañeros de trabajo ya se trata de lo siguiente recuerden ustedes que en los programas en todos los programas y en el material que tiene el método si lo vean ¿no es cierto? que es nuestra herencia bueno hablamos de un teatro es un es un teatro de roles de escenarios y guiones transitorio donde el ser inmortal el ser de energía de la naturaleza en nuestro potencial ocupamos roles entonces los roles recuerden ustedes que tienen que ver desde donde desde donde ejercemos ese rol porque nos incorporamos en un en un equipo o en un como podríamos decir un vestuario como dicen lo en mi caso femenino en otros casos masculinos ¿no es cierto? alguno con una historia con un escenario podríamos decir un escenario bastante limitado a lo mejor económicamente que se yo tengo que hacer mucho esfuerzo para salir adelante pasar en vicisitud en fin o con un rol con un escenario muy positivo con un muy buen pasar ¿no es cierto? pero esos son roles con escenario específico ¿para qué? el ser real que somos somos todos seres emanados de un punto común del uno somos individualidades del uno y somos tremendos seres que somos seres de origen perfecto creadores y que estamos acá densificados a un rol teatral podríamos decir así que hay que cumplirlo correctamente con esta aplicación entonces yo le puedo decir justamente en eso en asumir que todo lo que tenemos por ejemplo como núcleo familiar como como colectivo de trabajo con los compañeros como los vecinos como los amigos en fin podemos hacer este juego como de la obra del teatro ¿en qué consiste? consiste en que yo primero tengo obviamente que topan los pinealistas específicamente para quienes no lo son tal vez conectarse con el corazón pero primero entender comprender y sentir que somos esos seres originales que estamos ocupando un disfrazo todo yo creo que alguna vez hemos ido a una fiesta de disfraces o nos hemos disfrazado para alguna fiesta de colegio anteriormente para la universidad o para lo que fuera para las reuniones juntas de vecinos en fin siempre yo creo que por ahí hemos buscado disfraz y algunos bastante interesantes ¿no es cierto? va entretenido bueno imagínense eso que ustedes tienen el disfraz de nombre algunos se llamarán Pedro otros se llamarán Sofía se llamarán María se llamarán Santiago no sé cada uno es un personaje que tiene un nombre ¿ya? bueno ese nombre que ustedes lo tienen anotado en el registro civil obviamente que tiene una edad ¿no es cierto? X que tiene una educación X o no tiene tanta educación X etcétera 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 ya todo eso se lo hace bueno entonces ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ustedes dentro de la edad de teatro le van a preguntar hacerlo con preguntas decirle a sus compañeros a sus amigos a sus familiares ¿no es cierto? ¿cuál es tu rol para conmigo? ¿cuál es tu rol para conmigo? ¿ya? por supuesto que tiene que formar ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a hacer el papel de seres originales maravillosos todo de este mismo origen ¿no? pero que estamos jugando este rol que yo me llamo como Roberto pero me llamo Francisca etcétera ¿ya? entonces ¿cuál es tu rol para conmigo? entonces Pepito dirá que está asumiendo su rol de Pepito que se llama Pepe que se llama José que funcionario de alguna empresa por ahí o que maneja un bus o que o que es gerente de una compañía no sé cualquier Pepito porque tiene ese rol en esta existencia transitoria ¿cuál es tu rol con quien le está haciendo la pregunta? ¿qué rol? puede decir no sé yo no le voy a no le voy a dar idea pero tiene que nacer esa creación o sea ¿cuál es mi rol? descubrir el rol que tenemos para nuestros vecinos para nuestros cercanos ¿no es cierto? y luego uno se pregunta bueno ¿y cuál es mi rol para conmigo esa persona? ¿cuál es mi rol? los roles no necesariamente son miel sobre hojuelas o sea cuando uno está hablando de roles está hablando de roles donde ejerce ejerce las condiciones las condiciones con las cuales están y esto va en todo o sea no es buscar ah voy a buscar lo mejor cuál será mi verdadero rol así amoroso que se yo o positivo no ¿cuál es el rol que estoy jugando? es un rol los roles aparentemente sí son positivos o negativos pero no los tomen por positivos o negativos porque eso les va a ayudar a ustedes en su rol a descubrirse más a ustedes mismos y a empezar a salir del rol empezar a salir del rol y cada vez más ser ese ser original que son ¿no es cierto? también dentro de ese rol ustedes pueden decir ¿qué es lo que tengo que aprender con este rol en este escenario de esta obra de teatro transitoria llamada vida ¿ya? eso es una pregunta que se la puede hacer uno o que la puede hacer a otro es importante la comunicación es importante no guardarse las respuestas que por eso es un juego o sea por eso se pregunta por eso se interactúa si incluso se puede hasta formar si tiene espacio generar un espacio así valga la redundancia como teatral donde aparezca digamos incluso hasta le van poner cortinas no sé poner ahí simular la escena que ustedes viven a menú simular ahí poner un sillón un florero una mesa de trabajo no sé según con quien lo están haciendo y así hacen su algo es un sillón que parece solamente en la medida que ustedes juegan primero libremente así como situándose en las situaciones que yo les digo pero después lo van a hacer desde la conexión entonces ese mismo juego el de la conexión puede cambiar los roles puede ir cambiando los roles y podamos nosotros empezar a movernos en una creación un poquito diferente son claves claves que estamos ocupando creadoras que vienen en nuestro propio programa creador y que estamos usando para irnos y buscando en este ir avanzando hacia el proceso de realización armónico que todos esperamos un juego de roles con la familia con los amigos y sobre todo esto amigos queridos es para evitar la identidad de un mismo origen es una clave de relaciones trascendentales eso es lo que nosotros tenemos que comprender y ahora esto entonces a conversar con ustedes con los que me escribieron en el programa pasado comentando o de alguna manera también aportando y preguntando algunas inquietudes yo he elegido más que inquietudes porque no había muchas que bueno pero además había mucho aporte y yo quiero destacar eso como en estos tiempos difíciles nos dedicamos a aportar mucho si mantenemos estos aportes junto a la conexión y al no caer en la tentación del juicio de la crítica de sembrar la separación vamos pero garantizado que esto aunque dure un poco aunque todavía sea difícil aparentemente vamos a llegar a la victoria ya bueno le voy a contar que Delia Tello ya me escribió diciendo que sigue siguiendo la no violencia y la siga Mahatma Gandhi y dice a través de eso había compartido con su gente cercana una oración que él hacía y que obviamente dice que ella le ayuda a la cerca a una oración más elevada esta oración de Gandhi me pareció súper importante que la conozcamos todos porque en el tremendo en la tremenda victoria que tuvo a través solamente de la paz y el silencio prácticamente del caminar del meditar etcétera bueno pero pero poco sabe que como lo hacía bueno se conectaba mediante la oración y esta conexión que esto que les voy a decir es una conexión a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles si me das fortuna no me quites la razón si me das éxito no me quites la humildad si me das humildad no me quites la dignidad ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla no me dejes inculpar de traición a los demás con no pensar igual que yo enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás no me dejes caer en el orgullo sin triunfo ni en la vez sin triunfo enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza si me quitas el éxito déjame fuerza para aprender del fracaso si yo ofendiera a la gente dame valor para disculparme y si la gente me ofende dame valor para perdonar señor si yo me olvido de ti nunca te olvides de mí esto si lo relacionamos en la mano a mi querido Pinedita con el método el método de recuperar con nuestra herencia nos vamos a dar cuenta que causa también con lo que nosotros también deberíamos esperar en nuestra conexión y sobre todo decir si yo me olvido de ti nunca te olvides de mí ¿por qué? porque cuando uno está conectado recuerden ustedes que uno dice bueno ¿cómo sé yo si estoy conectado? cuando uno se conectó bien va a seguir conectado hasta cuando la tensión o el sentimiento se vaya a algo en baja frecuencia en baja no quiero decir que tan negativo de acá una preocupación un resolver las cosas desde acá cualquier cosa que me diga algo que recorde algo que no me gustó etcétera que me ha molestado porque alguien me tocó en la calle en fin quiere decir que ya me desconecté por lo tanto en ese momento tengo que volver a conectarme pero en general a veces pasa todo el día que uno lo ha pasado bien no se ha desconectado pero uno no sabe que no se ha desconectado entonces viene esta frase si yo me olvido de ti nunca te olvides de mí así de siempre ¿ya? y ahora les quiero contar una experiencia súper importante y esto quiero que lo atesoren que debemos que debemos tomar cuenta y hacer con el tiempo así pasó a nuestra amiga generalista Andrea Vega la andreita me dice día quiero compartir una experiencia personal justo de las manifestaciones en Providencia antes de salir hice una colección con orden creativa muy potente salí del estacionamiento y en toda una cuadra y otros llegó a una esquina llego a una esquina y me quedé justo en la mitad del asentamiento entre carabinero y manifestante piedras balas y lacrimones ¿qué pasó? la luz actuó por presencia no dudé ni un minuto en que estaba conectada ya asistida y de manera increíble el suyo guanaco se tuvo que pasar las balas y bombas y los manifestantes dejaron de tirar piedras corrieron a sacar lo que impedía el paso y ambos bandos se detuvieron un minuto me dejaron pasar y no tuve ningún problema en seguir todas las barricadas fueron levantadas por chicos y chicas seguí y como al mirar atrás siguieron la pelea eso para mí es estar en conexión sin miedo con certeza y con asistencia ¿funciona? por supuesto que conectarse funciona y experimentarlo vivirlo y serlo es maravilloso así que agradecida a las diseñadas y a todos recuerden que permiten que no se prueben y obtendrán resultados sorprendentes ¿qué les parece a mí? buena prueba buena experiencia excelente testimonio a no dudar a no tener miedo pero sí conectado porque una cosa una cosa es la insolvidez y otra cosa es la temeridad la temeridad significa que yo me lanzo creyendo que todo va a salir bien sin ningún tipo de herramientas armas protección y la insolvidez es cuando yo me lanzo porque sé la insolvidez para que todo pase en perfección la insolvidez la insolvidez Andrea Camacho ella también dice escuchando tu programa en mi entrevista en la radio Mantra me dice en Argentina no pude evitar recordar la oración de San Francisco de Asís con la cual igual que tú y si tantos de los maestros nos hacen el llamado a transformar en paz para llevar la paz fíjate que aquí se produjo una cosa hermosa es la unión de Oriente y Occidente de alguna manera es Madama Gandhi con lo que sería no es cierto la religión oriental y estaría no es cierto este santo San Francisco de Asís no es cierto en el cristianismo y qué es lo que decía él algo muy parecido entonces estamos viendo que en todo esto hay claves e independiente de cuáles sean vuestras convicciones digamos aquí ya vamos viendo cómo existen estas que no son coincidencias sino que son las claves de una misma esencia lo voy a leer precisamente para que vayamos haciendo la relación y vayamos viendo que en todo esto hay grandes claves y no digo claves no me estoy refiriendo a cualquiera me estoy refiriendo a las claves del origen a las claves de la esencia que van en la experiencia de quienes han hecho esta oración que lo que dice San Francisco dice señor haz de mí un instrumento de tu paz que significa ser un ser de paz antes de predicar la paz obviamente o irrediar la paz como se tiene el caso que allá donde haya odio yo ponga el amor que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza. Que ahí donde hay tiniebla, yo ponga la luz. Aunque allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh, Señor, que yo no quiero ser consolado cuanto consolar. Ser comprendido, cuanto comprender. Ser amado, cuanto amar. Porque es dando como se recibe. Esta es una clave tremenda, amigos. Le voy a contar una cosa, una anécdota que tiene que ver con la opulencia. Hay una mujer, una gran empresaria que se hizo millonaria, multimillonaria que tiene una cadena de crear el mundo de sus productos. Que ella, justamente, cuál fue la fórmula que ella le hace. Entonces dice, dando, yo recibo. Por lo tanto, ella da, y recibe. Da, y recibe. Esa es la clave. Así funciona ella. No me acuerdo de la apellida. Se llama Anita Anita Pero bueno, da lo mismo. A lo que voy yo es cómo están estas claves también en esta evaluación. Es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado. es muy lindo como se resucita curiosa, coincidencia. Más que coincidencia, yo creo que inspiración correcta de parte de estas dos amigas que en un mismo día me mandan la misma información como de distintos mundos, podemos decir, de creación, con la misma la misma información. ¿Ya? Bueno, después hay una amiga, Salomena Silva, que dice lo siguiente. He hecho con el en las calles un Genki Dama, una técnica de iluminación y lucha de guerreros de la luz. Desde la paz y el amor que hay en las calles por la que los otros y por los las de nosotros y mi orden creativa es paz, amor, dignidad, equidad, derechos, justicia, dos gozanos y buenos, vida para todos los chilenos, mujeres tranquilas en la calle, o de que sea una nueva constitución. De acuerdo a nuestra fórmula, esto lo quiero recordar, nuestra herencia a practicar un cierto tratamiento tiene una frecuencia específica que al igual que cualquier otra técnica la tiene. Todas las técnicas tienen frecuencia en la que se mueve en función de lo que, desde donde parte, desde donde sale y donde actúa. En el caso nuestro sabemos que nosotros actuamos de un campo superior al campo atómico que es el campo electrónico. Nos conectamos a ese campo y desde ese campo operamos que es como nosotros podemos intervenir en la malla electromagnética o digamos de otra manera cambiar resultados, resultados que para todos pueden incluso considerar un milagro. pero todos no quieren adquirir esa técnica. Sin embargo, quiero aclararte un punto respecto a los tambores que lo hemos hablado y lo hablamos con Anton en los temas que hablamos de música. Tuvimos dos o tres programas donde hablamos justamente de la influencia del instrumento musical y sabemos que los tambores que pertenecen a los rituales africanos o a los rituales en general de los pueblos originarios podríamos decir, ¿no es cierto? Actúan en el campo atómico ¿ya? Y el campo atómico son excelentes para el tipo de esas técnicas, para los rituales, para terapia, pero no coincide con la frecuencia de activación de la conexión del método. Por lo tanto si alguien quiere aderirse a lo que nos ofrece no es cierto Salomé que es muy buena idea en todo caso pero no desde la pineal sino desde lo que ella está proponiendo si alguien quiere compartir. Vamos a Marisol González Propongan dice una fecha para conectarse masivamente. Gracias. Bueno, pues te tengo que contar que llegó el momento en la fecha de esa hora. Lo vamos a hacer a través que vamos a eliminar el que sabemos el poder que tiene el enlightening obviamente en las condiciones en que estamos haciéndolo se requieren ciertas condiciones que ya las vamos a hablar para que la cosa sea tenga un cierto áxido. Manny Airdad dice ¿Cómo borrar un dolor que tengo dos años? Juro que no guardo rabia a esa persona pero cuando recuerdo todo el daño que hizo no puedo evitar llorar y el dolor que siento es muy grande porque no lo lo voy a olvidar es eso. ¿Ya? Bueno. Mira, María querida creo que todo lo que hemos hablado tiene que ver con que no sé pareciera que tú no tienes el método porque tú conozco te sugiero si no lo tienes que leas el último libro mío que es Nuestra Virgen Madre del Cielo que en Argentina salió como la luna de la conexión Nuestra Virgen Madre del Cielo. Tienes que descubrirte quién eres tú qué estás haciendo aquí para dónde vas y esas respuestas uno las tiene hoy día uno las tiene a través de la forma a través del método todos las hemos descubierto y hemos podido aplicarle los hábitos como el que tú me dices que en donde obviamente se sufre se sufre mucho ¿no? cosas que no tendríamos por qué estar padeciendo el día entonces en Chocho la rabia que la rabia te hace muy mal hace mal todos estos sentimientos te hacen mal a ti porque estás creando bajas frecuencias que te están afectando y te van a afectar en tu vehículo físico o psicológico porque son resultados creativos son tremendos poderes que nosotros tenemos todos los seres humanos tenemos poder de crear espectáculos espectacular y de nuevo tenemos que ir viendo cómo he creado mi vida ¿no? y de acuerdo a eso saber que cómo la creas es los resultados que vas a tener en tu vida obviamente si tú no has seguido mis programas anteriores donde le damos mucha importancia a la información científica te diría que revises tanto en Spotify como encuentro lo invisible y busques ahí por título donde se habla ya se va varios programas anteriores que no hemos tocado ese tema porque estamos viendo lo que está ocurriendo ahora en fin y por otras razones también pero para que vayas entendiendo un poquito más lo que estoy tratando de comunicar ¿ya? fue otro aporte muy curioso vuelvo a repetir esto de que empecemos a generar apoyos de alta frecuencia que están también en lo cotidiano en el cómo yo recibo a las personas en cómo le doy un abrazo en cómo le hablo en cómo le sonrío en cómo que eso se ve mucho en las marchas sobre todo en la primera o sea toda la gente se abrazaba en la primera todo lo que ahora un poquito más mezclado pero se siguió haciendo entonces el tema es que Andrea Andrea Santeliz él dice también que la gente pierda la esperanza dice voy a seguir dando amor aunque otros siembren odio voy a seguir pasando en la primera y yo quiero ver un poco aquí lo que vale de esto que ella está diciendo es el poder que está desarrollando a través de esto que es el poder de la determinación el sentimiento de determinación es un poder tremendo soy determinado que esto suceda que esto suceda y sucede entonces eso es lo que yo rescato de acá no poniendo aquí poner la tensión en la segunda parte digamos de cada frase en la de baja frecuencia que no debería ser que también que también lo hace la oración de San Francisco pero lo que importa es que lo que está comiendo entonces este poder de determinación para todos los que no son finalistas para todos los que vivimos la vida diaria para todos los que muchas veces nos olvidamos de conectar y en esta posición es bueno este poder de determinación para decir voy a seguir hablando de paz aún en medio en la guerra voy a seguir iluminando aún en medio la oscuridad y seguiré sembrando aunque otros pisen la cosecha y seguiré gritando aun cuando otros caigan y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas y transmitiré alivio cuando vea dolor y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristeza mira que decidió que hace y levantaré los brazos de los que se han rendido porque en medio de la asolación habrá un niño que nos mirará esperanzado esperando algo de nosotros y aún en medio de una tormenta por algún lado se le da el sol y en medio del desierto crecerá una planta ¿saben qué? ¿qué más hagan? bueno que hizo nuestra querida Boche Maturana que dice busquero lo que nos une somos ser y el sacamente amor bueno ahora les quiero comentar de cosas que están sucediendo recuerden que todo es creación que es constante y permanente manifestación todo lo que hacemos es creación lo que incluso cuando se habla de todo esto existe como creación incluso cuando ustedes ven una película de ciencia ficción y dicen ah una película de ciencia ficción se hizo vida esa película de ciencia ficción existe existe entonces sí sí pero no es real en nuestra vida diaria es real en tu mente o sea pasó a tu cerebro y a tu computadora ¿ya? y salió de una computadora de tu propio de la cabeza de alguien ¿ya? ¿quién creó eso? ¿de dónde lo es? es un ser energía que a través de su computadora se inspira para manifestar a través de esa computadora un resultado creativo a través de lo que se conoce como el pensamiento y lo emite para generar un resultado de su profesión un resultado negativo de algo también etc. todo eso es creación eso y a propósito de eso entonces me acordé porque viene mucho al caso ahora de hablando de profecía yo leí de inspiraciones sino que son las mayas son cálculos cálculos astronómicos que permiten determinar ciertos ciertos posibles eventos lo que se llaman ¿no es cierto? futuros potenciales que no van a llegar a no ser que haya la coincidencia con la maya electromagnética para que ciertos resultados se provoquen y no otros ¿ya? bueno y esto pasó hace muchos años cuando yo estudiaba estaba muy vinculada con la escuela de arquitectura de la católica tenía bastantes amigos ahí y ellos hacían esto yo lo describí en el libro si no está abierto ustedes se van a acordar yo bueno se caracterizaban para hacer cosas muy originales y entonces esas cosas que hacía decidían ofrecían ofrendas al mar que no era nada de loca la historia o sea ofrecer ofrendas al mar es un acto de tiempos inmemoriales todas las comunidades y logrando incluso hacer llover etc ¿no cierto? el respeto a la naturaleza y y por alguna razón entonces ellos ofrecían estas ofrendas al mar pero no ofrecían cualquier cosa o sea ofrecían lo que a ellos más les costaba una por ejemplo una ofrenda fue de un día me acuerdo como conté que les costó mucho a un amigo su hostal que fue una cefeta de cuello que se había comprado hace a poco que era como su preferida y la ofrece al mar pero otro lado estaba otro que tenía una pluma que la ven en esa época también estaban tan de modo los lápiz el vick y todo eso sino que estaban más bien las plumas las lapiceras que eran como que eran muy bien de vista siempre y tenía una chapa no o sea como era hablar muy bien o sea cosas así y sucede que cuando estaban en uno de esos actos estos actos que llamaban ellos aparece una mujer en la playa que era centroamericana y entonces vi hablar con el grupo que estaba ahí en la en la agenda y le pregunta le dice yo voy a apretar les tengo una noticia les tengo un recado le dice sí y entonces los niños le escuchan y le dicen mire y traigo el siguiente mensaje y yo para no equivocarme obviamente lo seleccioné aquí en mi libro en los dos de mis libros porque este es uno mexicano de la historia mexicana porque por la catatura porque seguramente me llevan la managra y cerramos y no tenemos la misma catatura y tal como dice la catatura de serentense no está abierta entonces para el que lo vea ¿qué es lo que decía? ¿cuál era el mensaje? me decía cuando la vela de luz que habita las profundidades del océano pacífico sea sacada a su superficie y sea tocada por los rayos solares América resplandecerá en la luz y será aquí y yo le doy en sí wow bueno después de eso obviamente pasaron muchos años antes que yo pudiera hacer mi mi recorrido llegar al desierto vivir las experiencias que viví para poder llegar a echar de la memoria el método ¿no es cierto? la memoria universal de mi propia memoria porque somos uno con el universo que le puede traer el método y luego le voy a bachar con la primera entrega que hice el primer año digamos en que yo empecé a editar los seminarios y después en otros años posteriormente y después me contaban varios instructores que esto se ha repetido la cantidad de personas que en los ejercicios en la caberna sobre todo recibían encontraban esta perla en el fondo del océano y trataban sin conocer esta historia ojo sin conocer esta historia se encontraban con seres que los llevaban en lugar de estar en la perla o ellos llegaban por casualidad entre comillas causalidad pasaba esto y recogían esta perla e intentaban sacarla de la luz pero costaba mucho entonces pero lo lograban hacer la mayoría lo lograba hacer entonces decía de ahí de ahí le llegaba una serie de informaciones de que por qué costaba de que podía hacerlo etcétera ¿no? ya ¿por qué traigo a mi memoria este evento ahora nuevamente? porque es el tiempo de su cumplimiento la clave ha sido descifrada por fe ¿cómo es? pienso ustedes después de todas estas creaciones a través de la cadena o a través de la presentación de esta mujer que a nadie nunca más se vio nunca más se supo de esta mujer pero sí la historia fue contada de hecho a mí me la contaron prácticamente en ese mismo momento ¿no? yo no conocía a la mujer pero sí supe qué había pasado porque yo estaba cerca de alguna manera bueno la perla amigos queridos está en cada uno de nosotros esa es la clave es la pureza del origen de los conscientes pero no dependía de la basura creativa a través de las cuales fue formada o se fue formando esa es la historia de la perla solo cuando emerja la superficie que sería la superficie de sí mismo que sería más allá de este campo a la conexión con los campos superiores con la conexión entonces esa profecía se cumplirá curiosamente que hablan justamente que América irradiará y será ejemplo al mundo en esa época no se hablaba de eso yo no tenía ni idea de esa profecía salvo como les digo esta historia la clave ya está necesitada y viene algo más profundo que lo vamos a ver más al final del programa obviamente bueno pero hay hay unos oficiales que yo me quiero referir porque está muy en el caso que es la profecía de un maestro búlgaro que es un maestro que fue maestro de un ram que es también búlgaro que digamos generó o trajo de vuelta la información de la que podríamos decir traída de la la sabiduría de la iglesia clásica podríamos decir está la panurritmia por ejemplo que todos saben que lo hemos hablado en un programa que fue traído del libro La Gimnástica que es un libro que no es la gimnasia que conocemos el libro La Gimnástica contiene toda una serie de claves e informaciones que se quedan o no dar al profano como dicen las como diríamos los sociedades o grupos iniciales que eran los Bogomilos los Bogomilos tienen que ver como decían los cáteros y traen toda esta esta información esta sabiduría y que aparte de la información misma que tiene este caminar también está relacionado con la panurritmia el ritmo divino les voy a hablar en Instagram se van a hacer un ratito porque tienen que cambiar un pequeño detalle ahí pasamos a escuchar la música y a descansar un poquito yo porque veo que Max no llega y posiblemente espero que llegue en algún momento y si no vamos a seguir con todo chau chau Gracias. 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 acá en mi campo Facebook acá está transmitiendo sabido que van a tener dificultad les prefiero que se pasen a Instagram organizaciones a captor porque parece que ahí está funcionando correctamente de todas maneras vean si Facebook se lo está arreglando o no y vamos a seguir el programa que hay grabado esperemos que se arregle de manera a poder hacer el enlightening pero estábamos en el tema de de este Peter Danoff este maestro que fue el maestro de un trámite de hermanos que es conocido y tiene una profecía en realidad fue un fue un ejemplo de pureza en su vida de sabiduría y creatividad fíjense que Albert Einstein estaba fascinado por este personaje él dijo que el mundo se inclina ante mi hijo a este pero yo me inclino ante el maestro Peter Danoff es decir a este se le consideraba que nada más era un clarividente o de alguna manera tenía acceso a estas informaciones de futuros potenciales entonces la profecía yo se la voy a leer porque a pesar de que que tiene unos sesgos digamos vamos a ser ahí que no no vamos a darle mayor trascendencia por la parte fuerte que cuenta ahí digamos sabemos que toda profecía no es sino la lectura de la maya en relación a los eventos que se puedan precipitar negativamente no es cierto en este campo y que los eventos se precipitan en este campo de acuerdo a conexión de frecuencia por lo tanto sintonía de frecuencia por lo tanto si bien hubo profecía muy negativa respecto a nuestro planeta y sin embargo no empezaron a ocurrir tiene que ver con el cambio de conciencia tiene que ver con las reacciones que tenemos nosotros como humanidad y como individualidad por supuesto del uno y de esa misma forma debemos ver esta reflexión que sin embargo tiene anuncia en lo macro anuncia cosas bastante buenas él dice que en el transcurso de los tiempos la conciencia del hombre atravesó un periodo muy largo de oscuridad esta fase que lo llama el Kali Yuga está según decía está a punto de terminar así sabemos que ya terminó nos encontramos hoy en un el Kali Yuga y la de la nueva era en la cual estamos entrando una mejor graduación se está produciendo desde ya en los pensamientos los sentimientos los actos de los humanos pero todos van a ser sometidos dentro de poco al fuego divino que lo amplificará y lo preparará para la nueva época ojo con eso cuando él dice el fuego divino ya vamos a llegar a eso llegar a eso del método que se elevará a un grado superior de conciencia indispensable para su entrada en la nueva vida es eso lo que se entiende por la ascensión varios decenios van a pasar antes de que el fuego llegue que va a transformar al mundo a traer una nueva moral quiero decir que esto que se decía la época de Peter Danoff es los años 1920 30 40 por ahí por ahí eran los años de creo hasta 50 por ahí para que más o menos calcule esta inmensa ola llega al espacio cósmico e inundará toda la tierra los que intenten oponerse van a ser llevados y transferidos a otro lado si los habitantes de este planeta no se encuentren todos en el mismo grado de evolución cada uno va a sentir la nueva ola y esta transformación afectará no solo a la tierra sino también al conjunto lo único y lo mejor que el hombre puede hacer ahora es tornarse hacia el señor y mejorándose conscientemente elevar su nivel vibratorio con el fin de encontrarse en armonía con esta ola poderosa que lo va a sumergir dentro de poco quiero que pongan atención a esta parte que viene de la profecía porque tiene que ver con algo trascendente que vemos más adelante que ya se mencionó al principio el fuego del que hablo que acompaña las nuevas condiciones que sorpresan a nuestro planeta renovará purificará reconstruirá todo la materia será afinada nuestros corazones serán liberados de la angustia de las perturbaciones de la incertidumbre y se volverán luminosos todo será mejorado elevado los pensamientos sentimientos y actos negativos serán consumidos y destruidos esta es la parte para mí más importante porque se relaciona absolutamente con la tarea que estamos cumpliendo como chilenos para el resto del planeta pero sobre todo para nosotros mismos y también desde el método está absolutamente coherente con las tareas de información y las acciones que tenemos nosotros como primer la tierra está siguiendo ahora un movimiento ascendente y cada uno tendrá que esforzarse permanecer la ascensión los que se nieguen a esta orientación perderán la ventaja de las buenas condiciones que le serán ofrecidas a partir de ahora para elevarse que harán en la retaguardia de la evolución y tendrán que esperar decenas de millones de años la llegada de una nueva ola ascendente las terribles predicciones del profeta daniel escritas en la biblia se refieren a la época que se está abriendo van a producir inundaciones huracanes incendios gigantescos y terremotos van a barrer todo la sangre se va a arramar en abundancia habrá revoluciones terribles resonarán en la tierra donde hay tierra llegará el agua y donde hay agua llegará la tierra es amor y sin embargo se trata ahí realmente de un castigo de una respuesta de la naturaleza contra los crímenes perpetrados por el hombre desde el comienzo de los tiempos contra su madre y la tierra en su sufrimiento los que serán salvados los elegidos conocerán la edad de oro la armonía y la belleza y la mitad guarden pues su paz y su fe cuando llegue el tiempo del sufrimiento y del terror pues está escrito que en un solo cabello caerá de la cabeza del justo no se desanime que tengan sencillamente un trabajo de profisionamiento personal no tienen ni idea del porvenir grandioso que les espera una nueva tierra va a nacer dentro de poco dentro de algunas decenas de años el trabajo será mucho menos penoso y cada uno tiene un tiempo para dedicarse a actividades espirituales intelectuales y artísticas el asunto de las relaciones entre el hombre y la mujer habrá sido por fin resuelto con armonía uno con otro tendrán la posibilidad de vivir sus aspiraciones las relaciones de las parejas estarán basadas en la estima y el respeto recíproco los humanos viajarán a través de los planos y atravesarán los espacios entregalácticos estudiarán su funcionamiento y en poco tiempo serán capaces de conocer al mundo divino de fusionar con la cabeza del universo la luz el bien y la justicia es solo una cuestión de tiempo las religiones tienen que ser purificadas la luz encierra una partícula de la enseñanza de los maestros de la luz pero esta no es un aporte incesante de las desviaciones humanas todos los creyentes tendrán que unirse y que ponerse de acuerdo sobre un principio el de colocar la luz como base de todas las creencias sean las que fueran amor y fraternidad esa es la base común dentro de poco la tierra va a ser barrida por las ondas extraordinariamente de la electricidad cósmica de aquí a unas decenas de años los seres malos y extrañados no podrán soportar su intensidad les recuerdo ahí la famosa experiencia de la piedra y el agua amigo para que la revisen serán absorbidos por el fuego cósmico y consumirán el mal que los posee después se arrepentirán pues está escrito que cada carne glorificará al Señor nuestra madre en la tierra se sacará encima de los hombres que no asistirán a la vida los tirará como frutos echados a perder y en poco tiempo ya no pueden encarnarse sobre este planeta los espíritus criminales tampoco sorbearán los que posean el amor dentro de ellos es el fin de una época un nuevo orden va a sustituirse al antiguo y generará el amor sobre las tierras estas palabras resumen perfectamente el conjunto de las profecías conocidas hasta hoy así como las observaciones de la historia la fecha anunciada por Peter Danoff coincide con la de los astrólogos indios justamente que se sitúan al final del Sali Yuga justamente al principio del siglo XXI bueno Peter Danoff como ustedes vieron anuncia una inmensa ola ya digamos al espacio cósmico que va a purificar la tierra digamos que se abrirá una nueva era para los humanos bueno pero esta ola no afectará solo a la tierra sino al cosmos entero y que también todo el cosmos entero y en este caso estamos hablando también de nuestro sistema solar pasaría también a esta nueva era así es amigos con nosotros ahora podemos entonces ver y comprender nuestro rol como habitantes de Chile todo lo que estamos iniciando por mucho que digan de un lado y de otro distinto objetivo lo esencial se está llevando a cabo la unión bajo el poder del amor de la justicia buscar la justicia para todo de la solidaridad sino opuesto y por supuesto trayendo con ello la libertad del ser ¿no? entonces vamos a cifrar las claves las claves de ¿qué es esto del fuego? fíjense ustedes que ¿qué es lo que hemos visto en estos días en este tiempo? hemos visto las dos polaridades en marcha ¿no? estas estas masas de seres de seres en alta frecuencia diríamos ¿no? que se repiten están todos los días en esa alta frecuencia y que se hacen masas hacen números y eso es muy importante muy importante para lo que se conoce como la masa crítica pero está el otro ¿no es cierto? está el otro el que produce fuego físico ¿ya? que hace balcada que 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 incendia sola ¿no es cierto? fuego humano baja frecuencia de la hoja polaridad de la hoja polaridad baja frecuencia fuego sagrado ¿saben lo que es fuego sagrado? es lo que viene lo que dice es la conexión es la absorción del fuego de vida el fluido electrónico el que todos podemos beneficiarnos de eso y va a provocar exactamente lo que estamos experienciando nosotros los penalistas nosotros sabemos de que estamos hablando y que es posible que no se le va a provocar ¿ya? vamos a ver otro tema otro tema que veamos como está operando en un macro no en un micro como estamos todos agarrando un poco menos de las mechas a veces dentro de la familia lo que es una agarración dando a la visión de un ojo por la frecuencia de nuestra polaridad independientemente de dónde vino ni de cómo vino no estamos en eso estamos refiriendo a algo macro una inspiración de baja frecuencia un evento movido de baja frecuencia una reacción a través de alguien de baja frecuencia que no cansó que se vio cogido por la violencia no sé da lo mismo ¿ya? pero es de otra polaridad dano violencia afecta que es bloquear la creación e imagen del ojo único bajándolo a un digamos a un dolor a una pérdida a algo algo dramático como es lo que ha pasado con tantos tantos chicos y chicas que han tenido estas estas pérdidas tremendamente impactantes ¿no? bueno bloquear la creación a través de esto estamos hablando macro de lo nuevo estamos hablando de lo invisible ¿ya? hay bloquear la creación e imagen del ojo único que bajo la activación del programa original amigos queridos enciende sus circuitos correctos y genera la visión creadora superior y el acceso por supuesto a los campos de creación superior donde los polos no están separados donde solo existe la perfección de la visión total divina superior entonces esto que está pasando está como aplastándose un símbolo que sería como una desconexión por la tensión de frecuencia y por evento obviamente lo más fuerte por evento está produciendo esta baja ¿no es cierto? del gran símbolo que es la conexión la obtención del campo superior digamos a través del umbral lumínico de la visión total superior o la visión total divina que se reduce ¿no es cierto? en la ausencia de polaridades separadas que serían las polaridades no separadas que conforman la perfección y que se determina en lo que es el poder del electrón que es perfección ¿no? bueno para eso es decir también quiero aclararles algo decirles que uno decir no a la por ejemplo cuando decimos no estamos en guerra ok no estamos en guerra no está mal es una fue una parte de la polarización pero el que dice que está en guerra el que dice que no está en guerra obviamente hay uno que está más en baja frecuencia que el otro pero ¿qué es lo que está diciendo? acepta que existe esa posibilidad y por lo tanto no mantiene ese campo actuante de ese campo de creación en esa malla en la malla cada vez que poner la tensión en guerra aunque sea para para oponerse está marcando un punto en la malla elifromagnética guerra aunque sea por contraposición ¿por qué? por sintonía frecuencia entonces no hay que decir no la guerra sencillamente sea la paz por ahí va el tema ¿ya? o sea sea la paz sea la paz pero recuerden siempre no se puede ser un ser de paz o no se puede generar paz si antes no es un ser de paz el ejemplo no es esto de Gandhi por supuesto ¿ya? y estamos a ver tenemos ya como la posibilidad de empezar a ver déjeme ver si desgraciadamente no tengo internet amigos entonces no puedo no puedo no puedo dejar déjeme ver si se vuelve a comentar para ver en qué estamos ¿no? ¿no? a ver si está no llega todavía no tengo cómo saber si están ustedes recibiendo bien la información o no no sé si tú tienes alguna forma de un trabajo al parecer es interferencia como general porque aún con el cambio de teléfono sigue habiendo interferencia si y en el en Instagram dice que está todo bien pero en Facebook es donde complica yo no sé no puedo aquí con las personas para saber amigos si están todos por Instagram de manera de poder hacerle enliting por Instagram y que todos salgan en Instagram pero no no tengo cómo entrar acá para saber o sea eso es lo que me preocupa porque no quiero que hagamos un enliting sin a ver les voy a pedir por favor se metan en mi página no mi página sino más en mi muro no es de figura pública sino de cacho persona me se metan allí por favor y me encuentro lo invisible cómo están si están conectados porque no puedo entrar a la figura pública pero así entré recién acá para ver para ver si me llega algo y según eso hacerlo porque si no estaríamos para el próximo ahí todos en el tema yo creo que sería si no están no están operando bien si no están todos escuchando no quiero que podamos ratear este evento espero que sea un evento y que podamos hacer algo de operación importante entonces pero no recibo no recibo no voy a decir en Instagram todo bien comentan acá en Instagram está todo bien pero Facebook dice que están con problemas ya y cuántos hay en Instagram 148 en Facebook 98 ya vamos le pido a quienes están en Facebook a Instagram si queremos hacer el en el yo quiero hacerlo creo que es el momento de hacerlo y que puedan trasladar a a Instagram ya si pueden ver antes en Instagram está llegando la información si están comentando algo por favor en Instagram tiene perfecto lo dicen bien vamos a dejar un momento para que los que están en Facebook se vean entradas en Instagram y vamos a hacer en el LinkedIn de todas maneras pero mientras les voy a pedir que quienes tengan miedo que les sientan rabia o frustración tengan críticas hacia otro o situación que estén dudosos desencantados o desencantados si no logran encender su equipo electrónico habría de decir si no desaparece todo eso ya se abstengan de participar ojalá ojalá lo hayan comprendido bien o sea vamos a hacer un trabajo como este tenemos que estar absolutamente en lo que les decía primero transformarse en un ser de paz para poder generar paz por lo tanto les pido que dejen de lado todo eso o sea en este momento no pueden tener ninguno de estos sentimientos bajas frecuencias nada y vamos a conectarnos pero si cuando nos conectemos algunos de ustedes algunos de ustedes sienten que no le hace sentido o que está con llave contenida o que está con miedo que no va a pasar no sé qué va a pasar en el futuro amigo esto empezó hace tiempo y va a seguir hasta que la transformación que hemos soñado se produzca entonces no es algo que vamos a decir ya va a acabar mañana y vamos a volver al estado anterior y vamos a estar todos felices o no en la casita y todo sigue como siempre no amigo no llegamos hasta acá para que todo vuelva no hayamos llegado hasta acá el universo llegó hasta acá y nosotros vamos a ponerlo a disposición del universo para contribuir a este proceso de iluminación de elevación que llaman como quiera ascensional planetario que se está produciendo de forma natural a través de la disminución del campo elitrominético que se está produciendo también a través del campo del eje de la movida del eje de la tierra también a través de la está produciendo la elevación de frecuencia que está acelerando el tiempo por por la gravedad que todo eso es el mínimo pero se nota y nunca va a ser el máximo tampoco porque no requiere de cosas tremendas sino que es igual que nosotros cuando nos encendemos o cuando nos apagamos cuando estamos conectados o cuando estamos desconectados el tema es que la tierra está conectada siempre y ahora se está encendiendo a ese potencial entonces nosotros por supuesto cada vez que nos conectamos vamos sintonizando con esa frecuencia entonces repito voy a repetir porque esto es muy importante si siente miedo si siente grave si siente frustración si siente duda si tiene sentimientos encontrados de algún tipo si no debo encender su equipo electrónico y que todo eso desaparezca por favor absténganse de participar para no bajar el potencial como les decía con el cual vamos a actuar será vuestro aporte al bien común de todos o sea preferir a veces que ese sea nuestro aporte que decir y ahí ya tenemos un gesto tremendamente importante de amor y empezar a trabajar por supuesto si sea el caso empezar a trabajar en sí mismo empezar a reconocerse como ser real que es y empezar a mantener la conexión con su origen la conexión y aplicar la herencia la conexión con digamos padre e hijo por decirlo desde el punto de vista místico o fuente digamos fuente equipo ¿no? fuente generadora de equipo electrónico digamos ya recordar que no somos nosotros esto son todas las preparaciones con el aire recordar que nosotros no somos solos quienes ejecutamos esta acción hemos sido solos demasiado tiempo para pensar de que somos nosotros los que cambiamos el mundo ya o sea miren lo que hemos hecho con nuestras creaciones donde tenemos el mundo es bien ya o sea no somos lo hemos hecho solos lo hemos hecho solos porque eso es lo que queríamos hacer ahora llega el momento de hacerlo en co-creación fuente equipo electrónico padre e hijo como ustedes quieran tomarlo pero esto se llama humildad creativa o humildad creadora no somos nosotros quienes ejecutamos esta acción sino es una acción conjunta ya ante todo entonces como decíamos padre e hijo y por el momento también con gran asistencia superior así como aquí tenemos nos asisten nos asistimos mutuamente también en el universo nos asisten desde campos superiores y también desde no sé la fraternidad que existe en el cósmico bueno cuando se habla les decía yo en el fuego sagrado que ya lo vimos cuando hablaba Peter Ranoff de este fuego que viene de este fuego sagrado que nosotros que este fuego cuando encendemos el equipo potencial electrónico que está en el campo superior no es cierto bueno tiene que ver este fuego sagrado va a estar actuante en cada uno de nosotros y emitiendo elevada frecuencia por supuesto con orden creativa de aumento de la visión superior en cada uno de nosotros irradiando y que permite el acceso a la verba entonces va a ser una de las cosas que vamos a hacer para empezar para eso lo que tenemos que hacer es que le voy a pedir a Anet que nos ponga la música que nos ponga la música que nos ponemos siempre para que nos vamos sintonizar mejor con el ejercicio y cuando se acaba la música si tú hay este beneficio tú la vuelves a poner a mí ¿ya? bueno ya muchas veces buscan la música les voy a contar vamos a hacer un poquito de historia y lo del lightning en el marzo del 2001 se realizó en Chile el primer lightning que asistieron más de 350 casi 400 personas nuestra idea fue encender nuestro programa original y a través de la ley primaria hemos visto la conexión electrónica de interacción con el proceso creativo superior y poder poner así en un evento creativo de magnitud sobre condiciones que se trata en el plano físico solo un campo superior al campo atómico como es el campo electrónico se puede controlar los campos moleculares esto ya lo saben ustedes de este campo y provocar entonces cambios en resultados cambios en resultados que la gente mucho más llama milagro ¿no? bueno en esa época fue detener nosotros por las órdenes creativas sin poner la atención en el evento negativo pero sí para que ustedes sepan fueron los objetivos fueron detener el flagelo de lanta en ese momento el antivirus que estaba convirtiéndose en una epidemia en tres meses los casos de lanta habían subido de 10 a 73 más o menos no es cierto en el último mes parar la presencia de mosquitos lanófeles no es cierto que producía la malaria ¿no? que era el antivirus que hace un momento en nuestro país que había aparecido en el país de Chile provocando los primeros casos luego fue la raza de delincuencia en la comuna de la reina en ese momento en esa época en el centro no en el centro cultura sino en el que me acuerdo como se llama es que hoy día es un estadio abierto de la reina muy bonito ¿no? en esa época estaba en construcción para que el jugado pero no se no y se había incrementado la delincuencia mucho durante ese tiempo en la reina como había antes y de repente viene esta ola y ya nadie se podía salir para las ocho de su casa en ese momento también ayudar a disminuir la contaminación que en ese momento era en un nivel crítico y que donde estábamos nosotros ahí estábamos en la falda de la cordillera de los Andes ni siquiera alcanzamos a ver la misma cordillera por lo tanto lo que nosotros estimamos es que lo que íbamos a hacer que fue un error creador les voy a decir porque nosotros limitamos al entorno o sea de que se aclarara que por lo menos toda esa zona estuviera libre de polución ¿por qué no no creo yo que no nos sentimos capaces de creernos que podríamos hacerlo con todo Santiago fue una falla creativa tengo que admitirlo pero ganaba el resultado y por otro lado también el apoyo al gobierno en ese momento los planos de la economía firme en esos momentos no me acuerdo de este minuto bueno con ese objetivo se convocan a las personas a las 3 de la tarde después de una preparación de toda una mañana a las 3 de la tarde se hizo el Ten Lighting y los 5 eventos que yo he mencionado los 5 automáticamente disminuyeron la atención no voy a entrar más en detalle pero todo fue confirmado absolutamente a partir de ahí durante muchos años prácticamente no hubo caso del virus anta se desapareció el anófilo el mosquito se abrió un círculo enorme azul apareció el cielo azul un tremendo círculo acá a las montañas donde se desapareció la contaminación y pudimos confirmar la disminución a los 6 meses o 8 meses después que me tocó ir a hacer una diligencia a ver cómo el cuadro de cómo operaba la diligencia en la zona y el cuadro era digamos se veía cómo de repente había caído ostentosamente a partir de la fecha que hicimos en el teste y lo de gobierno también se solucionó o sea todo perfectamente realizado ¿ya? bueno entonces lo que vamos a hacer ahora es que tengo que decir es que esto funciona primero con la conexión y luego de la conexión nosotros tenemos que utilizar el centro pineal como un rayo láser ¿ya? que que va a ir siendo enviado a lo que nos pasa en un centro es como después estuvimos formando un chacero y vamos a sentir como que está ese círculo formado por los cientos o no sé cuántos de seres que estamos en esta conexión como finalistas haciendo esta expresión ¿ya? como un centro común como si tuviera un punto de centro del círculo y todos vamos a mandar hacia ahí esto que se conoce también como forma pensamiento y que tiene que ver con esta gran creación en alta frecuencia ¿ya? vamos entonces al ejercicio lo vamos a hacer primero con el tres lo vamos a potenciar uno dos tres esta potenciación la voy a dar de acuerdo a la información que tienen los piñalistas ¿saben cómo intensificar su conexión e inspirar el fluido que llega al centro cardíaco? y esto para los que no son piñalistas es la que estoy dando la orden ahora para que puedan expresarse a través del centro cardíaco están conectados del centro cardíaco en este caso con el centro cardíaco están inspirando y expirando el fluido que viene de la fuente y que se ha entrado en el centro cardíaco en cada inspiración van a intensificar el sentimiento de aceptación y en cada inspiración el sentimiento de expansión en cada inspiración ustedes están absorbiendo un fluido electrónico a través de filamentos electrónicos que nos vinculan como equipo electrónico que son y en cada inspiración esto que viene de la fuente en este potencial se se ha entrado en el centro cardíaco y de ahí se expande encendiendo nuestro equipo y siguiendo sus expansiones y límites hasta volver a ser absorbido a través de los dentigeneradores en el centro cardíaco pero aunque no son pinelitos van a quedar frente al centro cardíaco desde el centro cardíaco apoyando lo que van a hacer los pinelitos a través del centro pineal van a dar vuestras órdenes correspondientes para provocar el número lumínico obviamente ustedes ya saben cómo hacerlo y con el número lumínico vamos a proceder a hacer este en lighting yo sé que puede haber muchos que están viviendo en otros países de América de Europa de Australia de América de América de América pero desde esos lugares recuerden que somos seres atemporales que al estar conectados a nuestra identidad estamos por sobre las limitaciones espacios temporales de acá y estamos inspirando y expirando este potencial electrónico enciende para poder crear y activar desde ese potencial que es la mejor forma para activar nuestra digamos el circuito específico del centro pineal y los pinealistas están en este momento preparados con el número lumínico porque ya han activado esa fórmula mientras los que no son pinealistas a través del centro cardíaco van a apoyar los amigos pinealistas a través de la frente dar la orden de emitir el rayo láser del centro del círculo sintiendo que a través de él actúa el fuego sagrado que está en cada uno de nosotros que estamos recibiendo y que nos ha encendido a ese potencial elevando nuestra presencia con la orden creativa de ahondar la visión superior en cada uno de nosotros irradiando para permitir un mayor acceso a la verdad en el entorno específicamente en nuestro país sentir ese rayo láser se afina cada vez más en una intensidad de luz cada mayor mientras la orden creativa se desarrolla a través vamos a la orden presencial este rayo láser en frecuencia azul eléctrico llenando todos los lugares donde hubo la presencia sintiendo cómo va eso haciendo grabaciones y retejiendo la malla eléctrica en alta frecuencia pudiendo sentir la plenitud la solidaridad la amistad el amor el uno la unidad la victoria con el sentimiento de determinación y de victoria y gratitud intensificamos este rayo con la orden creativa dada desde la fuente a través de nuestra activación a través del rayo láser pineal emanamos un cambio en la frecuencia de la luz en la tonalidad oro para elevar la frecuencia de la atmósfera la determinación que viene de la co-creación padre-hijo frente equipo sabiendo que desde un campo superior al campo atómico es posible cambiar modificar resultados y crear otros también crear nuevos a través de esta emisión o emanación intensificada de este rayo láser convergiendo todos en un punto común del círculo vamos a ver como todos los pensamientos están en todas las creaciones hacia donde se se encienden en el con la orden creadora de sentimientos de victoria y amor en su más frecuencia vamos a llevar la frecuencia vibratoria de todas las creaciones positivas que están surgiendo en los seres a través de la intensificación de la enviando a la malla digamos a través de la intensificación de un al de láser de luz de la tonalidad de oro que ya estamos empleando intensificamos más sintiendo como esa potencia viene desde los campos de inversión superior desde la conexión del campo electrónico pasa con nosotros y a través de nuestro centro pinero entero recogemos el al de luz estamos ante el umbral y todos pinelitas desde desde el umbral lumínico y no pinelitas en el centro de la tierra vamos a ensañar este mundo nuevo vamos a ensañar este Chile totalmente transformado con la gente contenta justo a sus propósitos compartiendo compartiendo no como la su otra le decía anteriormente no con los aspectos del sistema que conocemos sino que vuelen vuelen creando un mundo idílico en todo sentido como sería la educación como sería la vida como sería la vida amorosa las parejas como serían los trabajos como serían nuestras casas dejando de lado todo lo que ha significado hoy día el consumismo o las ambiciones o lo que lo que todo lo que define la materia sino que más bien materializan los sueños que es distinto ensoñamos y nos transportamos en ese sueño a ser parte de él sentimos que estamos involucrados formando parte que nos vemos en esa nueva realidad que estamos creando con el más profundo sentimiento de gratitud y de victoria y con la profunda determinación del cumplimiento de esta creación comenzamos a volver de la experiencia así es amigos gracias a todos los que cooperaron de otros países que tienen otras aparentes nacionalidades distintas porque si trabajaron por nosotros nos cooperaron nosotros los chilenos somos parte de todo y esto tenía que pasar primero en Chile entonces para que pueda tener la victoria en todas partes y en todas las nacionalidades que todos somos que es una sola gracias y para todos los que hicimos este ejercicio esperemos que lo inviten lo cierto es que lo invisible ya está hecho hemos influido en la malla de forma como diríamos de una forma mucho mayor de lo que influyen las acciones creativas de todos los humanos las modificaciones que hacemos en la malla la elevación de frecuencia siempre les he dicho en un campo de creación superior la única forma de controlar y poder controlar los campos moleculares y poder generar resultados distintos a los que se pudieron esperar desde este campo así que eso está en la invisibilidad de que depende ahora que se manifieste va a depender de nosotros mismos pero ya está creado y está creada la atmósfera está creada la frecuencia por lo tanto la posibilidad de que esto tenga arreglos más rápidos podríamos decir o milagroso o por último aunque se demore tiempo pero garantiza que podemos ir a una victoria la victoria del amor la victoria del amor a partir de acá para el planeta y en el planeta entero así que con eso nos estamos despidiendo lamento que haya sido con tanta interferencia no sé no no pensemos mal yo creo que es parte de todo lo que ocurre en estos tiempos donde los procesos solares los procesos electromagnéticos están alterando todos los sistemas de comunicación y que esperemos que sea parte de eso y que todo haya sido dentro de todo comprendido y comentado bueno yo voy a ver sus comentarios después porque no he enterado nada ni siquiera he podido saludarlo no sé pero me imagino que ahí estamos todos conectados y que por supuesto ustedes saben que yo leo todo lo que ustedes me ponen así que ahí vamos a estar reunidos acá también pero lo invisible en este encuentro lo invisible hemos estado de todas maneras así que gracias bendiciones un gran abrazo de Ludo Azul y a seguir con lo que hemos hablado de Ludo Azul